Baby, qué tanta ficción, ya tenemos una edad pa' tanto papelón No te molesten hablar ni contar tu versión Me enamoré del peligro y fue esa mi perdición Hay algo así que dice peligro y caí en tu trampa, qué suerte la mía De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías La verdad... la verdad es que hacía pila que no grababa un vídeo, eh La verdad es que puedo hacer perfectamente tres semanas que no grabo un vídeo, esto es brutal Qué buen día hace hoy para comerse un buen nao ¿Qué pasa familia? ¿Cómo va todo? Muy pero que muy buenas a todos Bienvenidos a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo videíto aquí del Tito Anthony Hoy le vamos a meter mucha cañita a dos temas nuevos del Mora Que sepáis que no voy a hacer streaming esta semana Con lo cual pues directamente... espérate que es que me he distraído con una niña Que es que esto de tener un pedazo de mirador, niña que te vas a caer Básicamente vais a tener un montón, pero con un montón de videítos grabados En concreto unos 7 o 8 que voy a grabar hoy Sinceramente yo creo que se me va a romper hasta la camiseta Para que obviamente todo este tiempo que voy a estar fuera O todo este tiempo que no tengo tanto tiempo como tal para hacer streaming Ya sabéis que este fin de mes me voy a Madrid al concierto de Lucho Bueno, un montón de novedades que sinceramente son todas gracias a ustedes Y de verdad con la debo, y esto es real, es 100% Si ustedes no me hubieseis dado el apoyo en las reacciones Lucho no las hubiera visto y demás Así que muchísimas, pero con muchísimas gracias Y nos vemos a todos en Madrid ¿Eh? Este 24, te dejo el cartelito por aquí Vete a mi Instagram a participar, ¿no? ¿Eh, primo? Te veo ahí en Madrid, vámonos Bueno, como suele ser normal en este tipo de vídeos Ya sabéis que estamos a full con los suscriptores Yo ya sinceramente en esta semana no sé que podéis petar más Hemos subido como 2000 suscriptores esta semana Y no he hecho nada, en plan, solo he subido los vídeos Ustedes pedís, yo doy Que yo, que maravilla Voy a comentar una sagrada locura Y es que antes de que termine el mes Lleguemos a 150.000 suscriptores por nuestros huevos gordos, ¿eh? Tenéis por aquí el número de suscriptores actuales Y lo único que necesito es que reventéis Ese botón de compartir, obviamente Oye, mira, tío, ¿te molan esto? ¿Te molan las reacciones? Ahí está el tito de Anzori Y darle mucha, pero que muchísima caña A los comentarios, a todos, a compartir el videíto Vamos a por esos 150.000 suscriptores No olvides, como no, suscribirte si aún no lo estás Dejarte un buen likecito en el vídeo Y ya no me entretengo más Vamos con John Z ¿Mora? El temita se llama Gol Queremos la Champions y lo sabéis Ayer me corté el pelo con la intención de que hoy se viese bacano, ¿vale? Y me estoy dando cuenta de que hoy Pues me he despertado así Ya no hay cojones de mover pelo ¿Os ha pasado eso? ¡Vámonos! De dinero no fronteo en PR se te mata solo por un peso Vale, es el rollete este que está guapo, ¿vale? Este rollete está bacano Eso me recuerda mucho a Iman, ¿eh? Tiene muchísimo parecido a Iman, ¿eh? Lo de Mira Y aquí mete un par de referencias de Drill España que ya nosotros las tenemos quemadas Pero a él realmente le salen guapas, ¿eh? Ahí ya como que se desqueman un poquito Pero sigue diciendo Joder, qué pereza ¡Hostia, cómo me flipa que en un Drill hayas cantado melódico, padre! Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colos Con un par de gata flipos Celebro con mi equipo como si fuera un gol ¿Qué? 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 Espérate, espérate Si, me comentan Manolo que ha sido falta, ha sido falta, creo, a ver lo que pasa No, no Espérate, que me comentan A mí me están comentando que no hay falta Que ha sido falta Va, va, que sigue Seguro, a mí no me están distinto Manolo, que lo he visto No has visto falta peor en este partido Que me lo vas a discutir Ve, Manolo, que te lo he dicho, que ha sido falta Yo ando con los míos, si no ando solo Ahí Manolo Lama y Paco se han entendido mal Yo ando con los míos, si no ando solo Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colos Con un par de gata flipos Celebro con mi equipo como si fuera un gol Me encanta porque intento hacer Johnson aquí ha intentado hacer como un medio himno, ¿no? Está muy guapo Bueno, espérate que entra el Tito Mora Antes caminaba sin yo nada Nada quería, nada buscaba Solo sabía que alguno sí fallaba Puede incluso que lo dispara Aunque sea amigo Cogió un testigo Este rollete es muy guapo, ¿eh? Te vas tú conmigo Y tú tampoco amiga El pan amigo me salió ileso Le coleta lo estuve preso Ya no quiero saber de eso Échame la cámara pa' atrás y que ponga gol LHR, ¿vale? Que es la ganga de John CTM de LR Es que espectacular, ¿eh? Este vídeo hay billetes Chicos, aquí hay billetes Ya no recuerdo nada de eso El otro falla por peso Y le quito medio brazo No me gusta el fracaso Aunque hablen ni caso Otro robó motoreta Pensando que sale a tiro A la mañana siguiente Lo cogieron con un kilo El pan amigo se leo cojo Por estar quitando caja El otro ya no hay ojo Mi pan ha salido cojo por estar El pan amigo se leo cojo ¿Por estar quitando caja? Por estar quitando caja El otro ya no hay ojo Por fallar pa' agarrar un fajo ¡Hostia! El otro no me espabila Piensa que estás en la fila Robaba con la mochila Ahora tranquilo a los tila De panas tenemos tela De los panas que sí molan Panas metidos a las malas Tirando como las balas Y nunca te dejan solo Panamá soy ileso Y nunca te dejan solo Panamíos a lo ileso Y nunca te dejan solo Panamíos a lo ileso Me mola mucho Es un rollete de moras Muy tranquilito ¿Veis que como que Hay una evolución en su música tremenda? Hay una evolución en su música tremenda Y me gusta mucho, tío Que es una combinación muy loca Pero a la vez Es de esos que dices Hostia, me esperaba mucho más ¿Sabes? Yo no sé si el tema ya ha terminado Si hay algo aquí Que me va a explotar la cabeza Y me va a callar la boca Pero sí que dices tú Hostia John Zeta y moras Necesitaba una explosión Pero igualmente la explosión me la han dado En menos nivel Pero me la han dado Pero yo ya que aunque me pongan Las voces estas de moras Que siempre ponen Gritando El moras al micro Como gritándole a todo Hermano, eso me flipa Ando con los míos Si no ando solo Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colos Con un par de gatas flipos Celebro con mi equipo Como si fuera un gol Yo ando con los míos Si no ando solo Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colos Con un par de gatas flipos Celebro con mi equipo Como si fuera un gol Me parece muy himno Está muy guapo Porque parece muy himno Hermano Y las vocecitas Hay muchas cosas Que no nos damos cuenta Y las vocecitas del beat Me flipan Y el video también está muy bacano En verdad Qué guapo el beat aquí Aquí dice realmente Donde está guapo tú Ey, 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 ey Gacho El beat aquí está mejor, ¿no? Entra solo este beat Gran equipo de trabajo He visto por aquí a Step Qué bueno, tío Cómo me alegro Cómo me alegro, hermanito Está grabado en la Florida Se grabó en la Florida Qué grande, tío El John Z también yendo para allá Qué locura, tío GG Pues ya os queda solo este trabajo a ustedes El de poner en comentarios Qué barra os gusta más Todo Así que nada, familia Espero que os guste mucho el videíto Nos vemos próximamente Y darle muchísima caña a este gol Go, go ¡Gracias!